Bueno, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este pleno extraordinario que celebra el Consejo Comarcal de El Bierzo con motivo del 25 aniversario de la ley de la comarca, de la ley que crea y regula la comarca de El Bierzo. Sin más, este pleno tiene un único punto del orden del día que son intervenciones de los grupos que componen el Consejo de los expresidentes también con motivo de esa declaración, de ese 25 aniversario de la ley de la comarca de El Bierzo. Quiero daros las gracias a todos los presentes, en particular a Guillermo García, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León y a Ángel Calvo, vicepresidente de la Diputación para El Bierzo. Sin más, porque como vamos a tener varias intervenciones, tampoco quiero yo acaparar el debate, vamos, ni el pleno. Sin más, voy a dar la palabra a Gloria Fernández Merallo, que es la alcaldesa de Ponferrada, como capital del Bierzo, es quien nos va a dar la bienvenida. Todas las intervenciones se van a realizar desde ese atril y creo que lo importante de hoy es toda la gente que estáis aquí y sobre todo que sigamos estando otros 25 u otros 100 años más, celebrando que somos comarca y celebrando que El Bierzo sigue hacia adelante. Así que muchísimas gracias y tiene la palabra Doña Gloria Fernández Merallo. Buenos días a todos, buenos días consejeros, autoridades, antiguos consejeros. Pues tengo que decir que hoy como alcaldesa de Ponferrada es para mí un orgullo dar a todos la bienvenida en esta fecha histórica para los bercianos. Querido presidente del Consejo Comarcal, queridos expresidentes, queridos consejeros y exconsejeros del Consejo, permítame en primer lugar un momento de recuerdo para aquellos compañeros que a lo largo de estos 25 años han sido miembros de esta institución comarcal y hoy no están con nosotros, pero que desde las distintas opciones políticas trabajaron en alguna de las etapas en favor del Bierzo y de esta administración y les pido un aplauso para ellos. Tengo que decir que hoy me encuentro entre amigos. Yo misma formé parte del Consejo Comarcal. Aquí ejercí primero como portavoz adjunta y después como portavoz del Grupo Popular y me forjé en bastantes batallas políticas que sin duda han sido la mejor escuela que he tenido de política. ¿Verdad Jesús? Esos tiempos recordamos. Aunque 1991 nos pueda quedar lejos en el recuerdo, en la historia del Bierzo, el 14 de marzo de aquel año, marcó un antes y un después porque se reconocía una originalidad, una identidad propia, la de nuestra comarca, que no solo lo es geográfica y de personalidad, sino también política. Y no es fácil llevar esas excepcionalidades a la política o conseguir que sean tenidas en cuenta. A veces lamentamos no disponer de más autonomía, de más competencias o de cuestiones que nos parecen fundamentales para el desarrollo de nuestro territorio. Pero hemos de reconocer que en estos años el Consejo Comarcal, con sus distintos presidentes, ha ido adquiriendo cada vez más protagonismo político y social, más competencias y está más presente que nunca en nuestra comarca. Hoy recuerdo con cariño aquella época de plenos itinerantes, la pelea por conseguir competencias en materia de menores o el trabajo para que los proyectos de las juntas vecinales saliesen adelante gracias a los repartos de los planes de pequeñas obras. Y sin embargo, cuando lo vivíamos de aquella época en primera persona, nos parecían tiempos duros en lo político, en los que parecía que no se avanzaba. Hoy, esta celebración de 25 años de la ley de la comarca debe servir para llevar las cosas desde la perspectiva que da el paso del tiempo. El Consejo Comarcal, sin duda, puede crecer y puede mejorar y debe implicarse en hacerlo. Y para ese crecimiento es fundamental el diálogo y el acuerdo entre las distintas opciones políticas y con los representantes de la sociedad berciana. Es la esencia que nos demanda hoy una sociedad que también ha cambiado en estos 25 años, para decir no a la confrontación y sí a los pactos y sí al diálogo entre las distintas opciones políticas y con los distintos sectores de la sociedad a la que representamos, porque no hemos de olvidar eso, que representamos a todos los bercianos. Animo a la actual composición del Consejo Comarcal y a las futuras a que perseveren y trabajen en esta senda, pues es evidente que el diálogo y el consenso da frutos. Hoy quiero felicitar además a todos los bercianos que con su existencia, su trabajo y su perseverancia han conseguido tener una administración cercana y transversal. Y esto es un hito en Castilla y León. A los actuales consejeros comarcales les deseo mucho éxito, porque los suyos, sus éxitos serán los de todos los bercianos. Y aquí lo importante no es el color del político, sino el bien de toda la comarca. Felicidades a todos los que formáis parte de la gran familia del Consejo Comarcal, de los que habéis sido consejeros, de los que sois ahora y de los que lo seréis en el futuro. Trabajad con cariño a nuestra tierra y os aseguro que desde el Ayuntamiento de Ponferrada encontraréis siempre una mano tendida para siempre avanzar todos juntos y progresar. Muchas gracias y feliz 25 aniversario. Muchísimas gracias, alcaldesa. Seguidamente tendrán intervención los portavoces de los diferentes grupos políticos que forman este Consejo Comarcal. Quiero excusar la asistencia de don Miguel Ángel Fernández, que por motivos laborales no puede acudir. Por tanto, el primer turno de intervenciones de los portavoces del Consejo Comarcal comienza con la portavoz del Grupo Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, doña Rosa Luna. Muy buenos días a todos. Hoy hace 25 años una ley dio forma a creación de este Consejo Comarcal del Bierzo, para unar esfuerzos y conseguir un futuro digno y próspero para esta tierra. La historia, la cultura e incluso la geografía define cómo somos y dan singularidad a esta incomparable comarca. Pero no se equivoquen, si nuestras riquezas son inigualables, nuestras carencias son las mismas que en el resto de España. No podemos dar la espalda a una realidad que pesa más que el orgullo de la tierra y esa es la falta de inversiones para poder mantenerla. Ese dinero que años atrás se ha desperdiciado en gastos ineficaces, en mantener estatus políticos e institucionales que en nada han beneficiado a las gentes de esta tierra, ciudadanos que deberían de ser los principales benefactores y objetivos de nuestro esfuerzo diario como representantes de los vecinos del Bierzo. Los municipios que ahora forman parte de este Consejo Comarcal dieron su consentimiento hace un cuarto de siglo para crear esta institución. Pero estos mismos municipios deben de asumir la responsabilidad que tomaron en su día y, por tanto, deben darle contenido a esta unión. Ustedes, nosotros, alcaldes y concejales de esta comarca, son y somos quienes debemos de dar a esta unión el valor que aún no tiene. El Consejo debe convertirse en una gran mancomunidad de municipios. No solo la Junta de Castilla y León es la que tiene capacidad para ello, también los ayuntamientos deben aunar esfuerzos para darle cohesión a esta gran unión en defensa del Bierzo. En caso contrario, esta institución solo será un títere en manos de la caridad del Gobierno autonómico, una caridad que se traduce en un dinero destinado a nuestros municipios bercianos que, pasando el filtro de los gastos administrativos e institucionales, se queda en una mera intención de impulsar esta tierra. Los representantes de los bercianos debemos alejarnos del boato institucional y de las palabras vacías. Llega el tiempo de la verdad, por cruda que ésta sea. Esta tierra de emprendedores, de gente esforzada y de espíritu combativo se lo merece. Y por ello es importante que acometamos cuanto antes la obligación de racionalizar y reducir la administración en bien de los ciudadanos. Tenemos que ahorrar para invertir el dinero donde debemos, no en intermediarios. Hasta acometer esta reorganización institucional, esta regeneración, Ciudadanos se compromete a garantizar el funcionamiento de este Consejo Comarcal, a vigilar la gestión del equipo de gobierno y a defender los intereses de los ciudadanos de la comarca. En este cabino debemos de valorar ante todo el trabajo de los técnicos que se esfuerzan cada día en mantener y mejorar los servicios que presta esta institución. Nuestro objetivo común debe ser el de satisfacer las reclamaciones de los ciudadanos, impulsar la creación de una nueva industria fuerte y duradera, defender nuestra cultura, nuestra historia y ser ecuánimes con todos los ciudadanos que necesiten nuestra atención. Por ello, tendemos la mano a todos los grupos políticos que conforman este Consejo Comarcal porque solo la unión, el diálogo, la sensatez y la decisión firme de transformar esta tierra nos llevará a un futuro que podamos dejar como orgullosa herencia a nuestros hijos. Quiero mostrar mi lealtad institucional a la presidencia del Consejo Comarcal del Bierzo. Mi absoluto respeto por todos aquellos que llevaron la rinda de esta institución durante 25 años. Quiero también reconocer el trabajo de todos los alcaldes, concejales de la comarca y de los miembros que esta institución tiene que luchamos cada día por crear oportunidades de futuro para este nuestro Bierzo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es el turno de don Samuel Folgeral, portavoz de USE Bierzo. Señor delegado de la Junta de Castilla León en León, señora alcaldesa de Ponferrada, estimados presidentes, pasados y presente, estimadas consejeras y estimados consejeros, el resto de autoridades, señoras y señores todos, buenos días. Quisiera dedicar mis primeras palabras para el recuerdo afectuoso al primer presidente de este nuestro Consejo y a todos los cargos públicos y personas que dedicaron su tiempo y esfuerzo por esta institución y que hoy ya nos encuentran entre nosotros. Comienzo con una reflexión porque podría parecer que ser periferia siempre es una percepción de los demás. Me refiero a que podemos optar o por sentirnos lejos del centro o por creer que los demás consideran que el centro está lejos de nosotros. Creo que por lo segundo, acercar el centro a nosotros es lo que comenzamos a reivindicar un tiempo antes de 1991, año de la creación de la comarca del Bierzo. Un documento que nos ayudó políticamente a creer que además de periferia de Castilla-León y de otras dos comunidades autónomas, en calidad de territorio fronterizo que somos, podríamos estar no en el medio de ningún sitio, sino en el medio de nuestra propia ambición como espacio único cargado de identidad. Nadie puede culparnos a los bercianos de no mirar mucho más allá, toda vez que estamos rodeados de montañas por los cuatro puntos cardinales. Esta condición orográfica es la constatación de que somos únicos, al menos en esta parte de España. Además, el hecho de estar en una esquina depende sólo de la visión espacial que tengamos. Si cambiamos la perspectiva, respetuosamente, veremos que somos el epicentro del noroeste. Y creo sinceramente que ese concepto de noroeste-peninsular es el punto de partida que mejor le queda y más le conviene a el Bierzo. Permítame insistir en el término punto de partida que en ocasiones puede ser tan importante como el de estación de destino. Sea como sea, cualquiera de los dos resulta más relevante que el de lugar de paso. A excepción, claramente, del camino francés, patrimonio de la humanidad, siempre con la meta que del paso se genere la posterior visita y estancia. Aunque si de algo tenemos que liberarnos en el Bierzo es del mito de tapa de tránsito entre la meseta y el Atlántico o el Cantábrico, según se mire, porque estamos cargados de puntos de partida y por eso mismo tenemos muchos destinos. Se trata de observar y tratar con cariño las potencialidades y que la rutina las discipline en vez de hacerlas una carga. Muchos de los aquí presentes recordarán como la Ponferrada de su infancia estaba atravesada por una Nacional 6 que, como en otros tantos lugares del Bierzo, dejaba un reguero de humo, ruido e incomodidad. Haberlo sufrido nos dio la ocasión de que en un trazado paralelo se convirtiera en la autovía del noroeste y así tengamos una vía de comunicación digna. Al igual que el sufrimiento en la mina de tantos y tantos bercianos y la contaminación de nuestras térmicas fueron y deberán seguir siendo fuente de riqueza. Al igual que hoy la Ciudad de la Energía, la Ciuden, ambicionamos esté solo en el principio de su recorrido. Por no hablar de un sector, el vinícola, que en los años previos a la creación de este Consejo carecía de organización y del mínimo conocimiento sobre su potencial, mientras que hoy es una de las denominaciones de origen más pujantes de Europa. Algo parecido podríamos decir de las médulas, que eran en ese paraje singular al que nuestros padres nos llevaban a merendar algún domingo y hoy son patrimonio de la humanidad y buque insignia de nuestro patrimonio, al igual que nuestros ancares hoy reserva de la biosfera. En todo ello queda mucho por hacer, pero reconocerán que son cosas que hace pocas décadas eran solo un punto de partida, un recurso, y hoy son un destino, son un producto. De no haber sufrido los inconvenientes, hoy no podríamos pensar en las ventajas, y de no haber sido recursos, hoy no serían productos turísticos, logísticos o agroalimentarios. Mersionistas de PRO no me perdonarían si no recordara que como recurso en sí mismo, el Bierzo no tiene comparación con ningún otro territorio de los que nos rodean. El Bierzo es en resumen una todavía complicada mezcla de lo que indudablemente es lo que aspira a ser y lo que en esta terrible crisis que se ha comido la tercera parte del periplo vital de esta institución le ha dejado parecer. Por todo ello me niego a pensar que el Consejo Comarcal del Bierzo sea una institución de paso, por más que siga buscando su destino. Es posible que a día de hoy, 25 años después, sigamos cerca del punto de partida, pero es nuestro punto de partida. No conviene aventurar un acto institucional como este, que en un panorama político cambiante como el actual, puedan aparecer oportunidades para aquellos entes como el nuestro que hayan sabido estar en su sitio. Y resulta que independientemente de lo que al final ocurra, se habla de supresión de administraciones al mismo tiempo que el debate se centra en áreas de gestión. Estamos en el centro de esa idea de trabajo de las administraciones, como estamos en el centro de otras muchas cosas, especialmente de lo que queremos ser. Sin confundir centralidad con ombliguismo. Viajemos hacia el futuro, pero con maletas cargadas de lo que el camino nos ha dejado y con la aspiración legítima de alcanzar competencias de las administraciones superiores y de las administraciones locales, de las más lejanas y de las más cercanas. De alcanzar también los recursos económicos precisos para poder prestar esas competencias, tener una casa propia y con ello ser la administración de todo el Bierza, sin ningún género de duda, porque no somos los primeros bercianos ni seremos los últimos. Muchas gracias y feliz día del 25 aniversario de la comarca. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señor Folgueral, es el turno del portavoz de coalición por el Bierzo y vicepresidente del Consejo, don Iván Alonso. Buenos días a todos. En primer lugar, saludar a las autoridades. Vicepresidente para la Diputación, por el Bierzo, mi compañero y diputado provincial, el representante en este caso de la Junta de Castilla y León, a los expresidentes, al presidente del Consejo, a todos los alcaldes, también alcaldes pedaños y de juntas vecinales que hoy puedo ver aquí, a todos los exconsejeros y actualmente también a la señora alcaldesa del Ayuntamiento de Ponfarrada, a la que especialmente quiero agradecerle que nos ceda y nos ayude con estas instalaciones para poder seguir realizando los plenos de nuestro querido Consejo. Hace no muchos años, cuando éramos prácticamente unos críos, mis compañeros del partido del Bierzo y yo nos dedicábamos a realizar acciones reivindicativas de tinte vercianista, entre las que destacaban la colocación de banderas del Bierzo en la sede del Consejo Comarcal y en el Castillo de Ponfarrada. Recuerdo que la policía municipal toleraba de forma comprensiva aquellas pequeñas acciones semiclandestinas y tras unos instantes nos invitaba a bajar de la sede del Consejo o del Castillo a retirar la bandera que habíamos colocado. Todos nos veían como unos jóvenes un poco utópicos y románticos. Ahora los tiempos han cambiado y lo que fue un movimiento romántico ha alcanzado una gran madurez política, ostentando representación en numerosas instituciones vercianas, entre ellas este mismo Consejo del Bierzo en el que yo desempeño la vicepresidencia y en el que nuestro grupo, Coalición por el Bierzo, ha impulsado iniciativas para que esa misma bandera, para que la bandera del Bierzo, ondee de forma oficial y permanente en todos los edificios públicos del propio Consejo y de muchos ayuntamientos, entre ellos el de Ponfarrada. Con el tiempo hemos comprendido que la reivindicación no tiene por qué estar reñida con el diálogo, con la comprensión del resto de fuerzas políticas y de aquellos que no profesan nuestras ideas. La tolerancia, la negociación y el acuerdo han logrado, por la vía de la cooperación, todo aquello que no conseguimos con aquellas acciones juveniles. Y creemos que esa tolerancia y ese buen ánimo en buscar lo mejor para nuestros compatriotas del Bierzo, arde residir nuestra principal herramienta de actuación política. He tenido un sueño, un sueño en el que el Bierzo será en el futuro un territorio con un alto grado de autonomía, en el que sea comarca o provincia nos interese menos que el hecho de que los bercianos tengan buenos servicios y buena calidad de vida. En ese Bierzo de quizás dentro de unas décadas, los bercianos podrán elegir directamente a sus representantes y podrán decidir sobre importantes áreas relacionadas con su bienestar, con su futuro y con el futuro también de sus hijos. Ahora el Bierzo es la única comarca jurídicamente reconocida por la ley amparada del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. No nos conformamos, queremos más cotas y más poder de decisión, pero esto es una buena base de partida para seguir reivindicando y negociando aquello que creemos justo para nuestro territorio y para nuestra gente. Ese Bierzo utópico y la institución que lo gobierne en el futuro deberán gozar, claro está, de una autonomía financiera y de un poder de recaudación que les garantice el ejercicio de las cotas de autogobierno y de autogestión que la ley les reconoce. Acabamos de aprobar el vigésimo quinto presupuesto de esta institución, un presupuesto en el que el margen de maniobra para poder adoptar decisiones políticas y de mejora inmediatas de las condiciones de vida de nuestros ciudadanos está muy limitado, precisamente porque falta esa autonomía financiera. Sin embargo, para ello es necesario un cambio profundo de nuestra ley, algo que intentaremos sacar adelante con todas nuestras fuerzas y capacidades, porque también he soñado que un día de hoy, dentro de digamos otros 25 años, el Bierzo estará amparado por esa nueva ley y por normas que sean más justas que las actuales. Ahora conocemos el camino para lograrlo y no nos vamos a rendir nunca, jamás, hasta que logremos aquello que el Bierzo merece, aquello que es justo, aquello que los bercianos tenemos derecho. Todos los que han ostentado el cargo de presidente del Consejo del Bierzo siempre han merecido nuestro más profundo respeto y comprensión por parte del bercianismo, porque sabemos la ingrata labor que han tenido que desempeñar y el escaso reconocimiento, a veces incomprensión, de otras administraciones y hasta de los propios bercianos. Algunos los tildan de pedigüeños, pese a que sus peticiones y reivindicaciones únicamente estaban orientadas a la pura supervivencia de esta institución. También es de justicia reconocer a aquellas pocas personas que desde su responsabilidad dotaron al Consejo de nuevas competencias, en áreas tales como medio natural, menores, drogodependencia, servicio de asistencia a municipios o, más recientemente, la financiación para el Banco de Tierras. Y agradezco muy sinceramente esa labor abnegada y no siempre suficientemente reconocida a todos los presidentes del Consejo. En primer lugar, al ya fallecido Francisco Alfonso Álvarez, que inició este arduo camino. A Rita Prada, la primera y hasta ahora única mujer que lo ha presidido y que no ha podido estar hoy aquí con nosotros. Y a los que existan presentes, Ricardo González Saavedra, José Luis Ramón, Alfonso Arias, así como al actual presidente con el que tengo fuertes vínculos de colaboración, Gerardo Álvarez Courel. Pero permítame que tenga un especial recuerdo para Jesús Esteban, quien para nosotros fue, sin duda, el primer y gran presidente bercianista del Consejo. Tal y como el partido del Vierzo le reconoció en su día al otorgar el botillo de oro nuestro máximo reconocimiento. Un presidente que con su altura moral, con su acción política y con su comportamiento personal, dignificó al Consejo hasta límites insospechados antes y después y que abandonó dicha presidencia sin que su labor hubiera sido comprendida en la medida de su verdadera grandeza. Finalmente, en este gran día conmemoramos el 25 aniversario de la creación de nuestro Consejo Berciano. Os agradezco a todos vuestra paciencia y vuestro apoyo a esta institución fundamental para que ese sueño que he tenido empiece a hacerse realidad desde hoy mismo. Larga vida al Consejo. ¡Viva el Vierzo! Muchas gracias, señor vicepresidente. Es el turno del portavoz del Partido Popular, don Adolfo Canedo. Señor presidente, señor delegado territorial de la Junta de Castilla y León, señor vicepresidente de la Diputación de León para el Vierzo, señora alcaldesa de Ponfarrada, señores presidentes del Consejo Comarcal, señoras y señores consejeros, alcaldes, concejales, restos de autoridades y todos los que hoy nos acompañáis en este primer acto institucional conmemorativo del 25 aniversario de la Constitución del Consejo Comarcal del Vierzo. Muy buenos días a todos. El acto que celebramos hoy tiene para mí un doble sentido. Por una parte, la conmemoración de que tal día como hoy hace 25 años se aprobaba la ley de la comarca del Vierzo y con ello se iniciaba la andadura de esta institución comarcal. Y por otro lado, el reconocimiento a la labor de todas las personas que a lo largo de estos años han trabajado y contribuido para que esta institución y las funciones que realiza al servicio de los habitantes de nuestra comarca sea hoy reconocida, reconocidas y respetadas dentro y fuera de nuestras fronteras comarcales. Efectivamente, han pasado 25 años desde la constitución del Consejo Comarcal del Vierzo, primer y hasta ahora único órgano administrativo de ámbito comarcal de Castilla y León. La aprobación de la ley de la comarca del Vierzo en el año 1991 y la constitución de este órgano tan solo cuatro meses después son el reconocimiento institucional más claro de nuestra singularidad como comarca, de nuestro carácter, de nuestra cultura y de nuestras costumbres. Tras estos 25 años de funcionamiento podemos decir alto y claro que el Consejo Comarcal es una institución respetada, cercana, necesaria y útil a la que los ayuntamientos y las juntas vecinales, entidades empresariales, organizaciones, asociaciones y los ciudadanos de nuestra comarca acuden para hacer uso de los servicios que ofrece. A pesar de los tiempos convulsos por los que la política que estamos viviendo, no me cabe la menor duda de que todos y cada uno de los presidentes y consejeros comarcales que han pasado por esta casa, así como los que actualmente formamos parte de ella, nos sentimos orgullosos de haber colaborado, cada uno en la medida de nuestras posibilidades, tanto de su nacimiento como en el proceso de crecimiento y desarrollo de sus funciones, como este destinado a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de una comarca como la nuestra, de carácter mercadamente rural y con unas necesidades específicas propias del medio en el que nos asentamos. Creo que no es hoy el día de señalar las carencias ni los errores cometidos, sino el poner el énfasis en lo que sí se ha hecho, que ha sido mucho e importante, y por ello creo que en mi intervención de este acto como portavoz del Grupo Popular en esta institución, en mi nombre y en el resto de los consejeros del Partido Popular, es de obligar a justicia el reconocimiento a la labor de los siete presidentes de la historia de esta institución, Francisco Alfonso, Rita Prada, Jesús Esteban, Ricardo González Saavedra, José Luis Ramón, Alfonso Arias y Gerardo Álvarez, que a lo largo de estos veinticinco años han tenido la valentía de tomar las riendas del Consejo Comarcal y ponerse al frente y defender los intereses y las reivindicaciones de esta comarca y de sus habitantes. Del mismo modo, quiero hacer esta felicitación a todos los consejeros comarcales que también, a lo largo de estos años, como representantes de nuestros ayuntamientos, se han ocupado de traer a los distintos órganos de gobierno las necesidades y reivindicaciones de sus vecinos, y que han peleado por preservar nuestra identidad, nuestros pueblos, nuestros usos y costumbres, nuestro patrimonio natural y etnográfico, nuestra cultura y nuestra gastronomía. Tampoco quiero olvidarme agradecer y felicitarme a un importante número de técnicos, funcionarios y personal laboral de esta casa, sin cuyo trabajo y dedicación nada sería posible el correcto funcionamiento de esta institución. Y, finalmente, a todos los habitantes del territorio que abarca nuestra querida comarca del Bierzo, cuyo conocido carácter emprendedor y reivindicativo ha sido sin duda la semilla para que este proyecto germinase hace hoy 25 años. Queda mucho por hacer, y la labor de los que ahora representamos a los bercianos en el Consejo Comarcal debe mirar al futuro. Es nuestra obligación continuar desarrollando el trabajo iniciado por nuestros predecesores en nuestros cargos y aportar en nuestras ideas e iniciativas que devuelvan a nuestra comarca el esplendor del desarrollo económico del que siempre hicimos gala. Es cierto que las distintas administraciones deben adoptar medidas más profundas destinadas a superar el sufrimiento que de manera tan cruela ha azotado a nuestra comarca. Y el Consejo Comarcal debe seguir fortaleciendo su autonomía y su capacidad para atender educada y eficazmente a los 38 municipios del Bierzo, en particular a los más pequeños y por tanto con menos recursos, preservando de la mano de la Diputación Provincial de León, cuya labor en torno al movimiento y auxilio de nuestros pueblos es indiscutible en una provincia como la nuestra el principio de igualdad a la que todos los ciudadanos deben tener acceso a los mismos servicios con identidad de lugar en el que vivan evitando así la despoblación del medio rural. Ese es el compromiso que los consejeros del Grupo Popular adquirimos, asumimos y por el que, como hemos hecho siempre, continuaremos trabajando sin descanso también desde la oportunidad que nos ofrece a sus 25 años este joven pero experimentado consejo como alcalde del Bierzo. Muchas gracias y feliz día para todos. Muchísimas gracias, señor Canedo. Es el turno del portavoz del Partido Socialista, don David Voces. Buenos días a todos, autoridades, presidentes, presidentes, alcaldes, concejales. Yo voy a ser muy breve porque, entre otras cosas, hay muchos que hablar y hay que terminar pronto. En primer lugar, dar las gracias en mi nombre y en el de mi grupo, el Partido Socialista, a todas las personas que han trabajado y han puesto todo su empeño en hacer posible que la ley de la comarca cumpla hoy 25 años. ¿Se me oye? Ah, perdón. En segundo, ratificar el compromiso que mi grupo, el PSOE, tiene con esta comarca y con esta institución. No descansaremos hasta poner a la comarca y la institución en el lugar que le corresponde. Y tercero y último, una opinión personal. Hoy, 14 de marzo, debería ser el día del Bierzo, al menos ser un día festivo. Felicidades y muchas gracias a todos. ¡Viva el Bierzo! Muchas gracias. Estas han sido las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos políticos del Consejo Comarcal. Seguidamente, y creo que además es lógico y necesario, van a intervenir los expresidentes aquí presentes de esta institución y el primero en intervenir va a ser el más reciente, don Alfonso Arias, presidente del Consejo entre 2011 y 2015. Presidente del Consejo Comarcal, expresidentes, alcaldesa de Ponferrada, delegado de la Junta de Castilla y León, vicepresidente de la Diputación Provincial para el Bierzo, consejeros comarcales, alcaldes, concejales del Bierzo, demás autoridades y personas que nos acompañan hoy en este pleno extraordinario del Consejo Comarcal para conmemorar el 25 aniversario de la creación de la ley de la comarca. Buenos días a todos. Hoy es un día de celebración. Hace 25 años, el 14 de marzo de 1991, la concurrencia de unas características geográficas, sociales, históricas y económicas permitieron la creación de la ley que regula la comarca del Bierzo. Una ley que nos diferencia de cualquier otro territorio de la comunidad de Castilla y León. Una ley posteriormente reformada en diciembre de 2010 y que permite un mayor desarrollo socioeconómico del Bierzo gracias a las competencias que legalmente le fueron atribuidas. El ser berciano es algo que nos enorgullece y que nos identifica, más allá de cualquier otra etiqueta geográfica. Y esa identidad propia la solemos llevar como bandera, sacando a relucir en cuando tenemos la oportunidad todos los atractivos de nuestra comarca. Una identidad que nos acompaña allí donde vamos y que, de manera más intensa, viven aquellos que por diferentes motivos han tenido que abandonar la comarca y se encuentran lejos de sus raíces. Ese sentir y esas características peculiares de la comarca han sido determinantes para la creación de la administración comarcal. Hoy, en día, 38 ayuntamientos integran la comarca del Bierzo y la institución comarcal gestiona una quincena de servicios entre los que destacan la asistencia a municipios y a juntas vecinales, la delegación de medio natural, la promoción del empleo e importantes actuaciones en materia de acción social, como la atención a drogodependientes o protección de menores en riesgo de exclusión social. La promoción del turismo es otra de las actividades destacadas de la institución a través del patronato comarcal. Y no me puedo olvidar del Banco de Tierras, una iniciativa que se está convirtiendo en uno de los mayores éxitos de la institución. El objetivo es otro que recuperar y poner en valor aquellos terrenos tanto tiempo en desuso y que se están convirtiendo en una verdadera alternativa a la falta de empleo. Como sabéis, en las Cortes de la Comunidad se está trabajando sobre un modelo de ordenación territorial, buscando el diálogo y el consenso con los demás grupos políticos que se refleja en la aprobación en las Cortes de la Ley 7-2013 de 27 de septiembre de Ordenación de Servicios y Gobierno de la Comunidad de Castilla y León, cuyos objetivos son la delimitación de espacios funcionales dentro del territorio, la planificación de aquellos servicios que se darán dentro de esos espacios funcionales y la potenciación de fórmulas de gobierno y administración local más eficientes, especialmente mediante la Asociación Voluntaria de Municipios. En definitiva, lo que persigue esta ley es prestar servicios de más calidad mediante una mejor gestión de los recursos existentes. Objetivos ineludibles y necesarios, tan demandados por otros partidos políticos, por partidos políticos y demás sectores sociales. Creo que nadie duda en estos momentos de la necesidad imperiosa de esta reforma de la Administración. Si extrapolamos lo anterior a nuestro territorio, a la comarca del Bierzo, y analizamos los pasos dados hasta el momento, nos encontramos ya con una delimitación territorial en un área funcional estable formada por un municipio de más de 20.000 habitantes, por ferrada en este caso, y los municipios de Sualfoz, hasta un número de 16. La pertenencia a esta área no genera ninguna obligación para los municipios que pueden pertenecer a ella y sí que puede beneficiar la prestación de servicios de esos municipios. Una vez constituida, la mancunidad de interés general que prestará esos servicios dentro de esa delimitación y aquellos municipios que crean que puedan adherirse voluntariamente a la misma. Pero la comarca del Bierzo la constituye en otros 22 municipios que quedan fuera de esta delimitación y son precisamente algunos de estos municipios los que más necesidades y dificultades pueden tener en cuanto a la prestación de servicios. Estos municipios, junto con las pertenecientes a la Fodeponferrada, se dividen a su vez en unidades básicas de donación y servicios de ámbito rural. Coincidiendo con estas unidades, pueden formarse las mancunidades de interés general rurales que serán las prestadoras de servicios. Desde mi punto de vista y con la experiencia y el conocimiento que me dan el haber presidido durante cuatro años esta institución y después de muchas reflexiones que me han llevado al día de hoy a descartar que la comarca del Bierzo sea una única unidad básica, en contra de mi primera pretensión, porque esto generaría un déficit inasumible en los servicios que la Junta de Castilla y León presta en nuestra comarca. Pedirían que la nueva ley contemple la singularidad de la comarca, permitiendo que la agrupación de las unidades básicas de ordenación y de servicios que se creen en el Bierzo puedan llegar a coincidir geográficamente con la figura de la comarca del Bierzo. Y que dentro de esta delimitación pueda ser el Consejo Comarcal el que asuma y preste los servicios que voluntariamente le quieran delegar los ayuntamientos. Lo que significaría que si conseguimos prestar los servicios de forma conjunta, unificando los costes y la calidad para todos los habitantes del Bierzo, abarataríamos la prestación de los mismos. Pero si no se consigue esta unión de las unidades básicas de ordenación y de servicios del territorio rural, podría darse el caso que los municipios que cuente con más habitantes y una orografía más favorable decidan prestar los servicios ellos solos, con el consiguiente perjuicio para las unidades básicas más alejadas, a las cuales les resultaría prácticamente imposible la prestación de los servicios en las mismas condiciones. Querido presidente, mi mandato fue el del esfuerzo económico para conseguir equilibrar las cuentas del Consejo Comarcal y poder dejar una administración saneada con déficit cero, como así fue. El suyo ha de ser el de transmitir confianza y convencer a los ayuntamientos del Bierzo para que deleguen en el Consejo Comarcal los servicios que han de delegar en un futuro próximo a las nuevas mancomunidades de interés general que se puedan formar. No tiene usted una tarea muy fácil. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Arias. Es el turno de don José Luis Ramón. Compañeras, compañeros, autoridades, amigas y amigos. Día a día comprobamos que uno de los mayores enemigos de la política y de los políticos es la hemeroteca. Pero en los tiempos que corren, más que nunca, sabemos que los peores enemigos se pueden convertir en los mejores aliados. Y eso es lo que pretendo esta mañana. Recordar un hecho importante que tuvo lugar durante la legislatura en la que yo tuve el honor de ser presidente de esta institución. Recordar mis palabras y quizás reflejar su plena vigencia y su proyección de futuro. Los días 19 y 20 de julio de 2009 se celebraron en Poncerrada las primeras jornadas de comarcalización del Bierzo. Con la asistencia de importantes representantes políticos y sociales de los ayuntamientos, el Consejo Comarcal, la Diputación, la Junta, las Cortes Regionales, los partidos políticos, el Gobierno Central, entidades sociales, económicas, etc. Los invitados de NORP, por ser los foráneos, don Lluís Corominas, vicepresidente del Parlamento de Cataluña, don Josep María Matas, de la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas, y los señores Abad y Conte, representantes de dos comarcas de Aragón. Ya entonces el territorio de Cataluña se organizaba por ley en municipios y comarcas y ya estaba preparado, temor y de rabiosa actualidad entre nosotros, una ley de migración de las diputaciones a las veguerías. Había 41 comarcas en Cataluña y pretendían la desaparición de las diputaciones y la creación de siete veguerías, siete unidades supracomarcales que reflejasen de manera mucho más natural que las diputaciones, la realidad del territorio. En Aragón, con una realidad bastante distinta, con 33 consejos comarcales y viéndose creado, por ejemplo, la comarca de Andorra, si era de Arcos, un año más tarde que la nuestra, ya contaba por aquel entonces con competencias como acción social, cultura, turismo, deportes, juventud recogida de residuos sólidos, etc. Evidentemente con dotaciones económicas, recursos materiales y humanos. Algo similar ocurría en la comarca de Los Monegros, con similares competencias a la anterior y con un plan de asunción de competencias en segundo y en tercer bloque, que llegaría en último término a asumir las referentes a ordenación del territorio, sanidad, agricultura, energía y enseñanza. Estábamos entonces negociando el convenio con la Junta 2009-2012 y los cinco grandes apartados que lo integraban, que eran los gastos corrientes, para cubrir los gastos de funcionamiento del Consejo Comarcal, que a la postre han derivado en recortes a todos los niveles en vez de aumentar la dotación. Inversiones generales, infraestructuras y suministros básicos financiados por la Consejería de Interior y Justicia en base a criterios lógicos que también ha tenido poco o nulo desarrollo. Inversiones sectoriales, cuyos máximos exponentes eran el edificio de servicios múltiples y el centro de formación comarcal, ambos como sabemos inexistentes en la actualidad. Desarrollo competencial y que dejaba para su estudio y acuerdo una nueva ley de la comarca, más en estudio y menos en acuerdo. Y a mayores el compromiso de la Junta de la financiación del 100% en cualquier subvención a la que concurriera el Consejo Comarcal. Y para la nueva ley de la comarca, que coincidió también en nuestra legislatura, desde mi cargo de entonces reclamamos cuatro pilares básicos. La territorialidad, que quedará definida pero no cerrada. La financiación, que fuera igual de generosa con el Vierzo, como podían ser las distintas instituciones reivindicativas de otras entidades superiores. Las competencias, haciendo un esfuerzo de imaginación, hablando de encomiendas de gestión concretas y definidas que ya funcionaban en otros lugares. Y la representatividad y sistema de elección, porque el que había antes a mí me parecía más justo, sostenible y defendía el desarrollo rural. Cada municipio tenía un representante en el Consejo y cada representante podía ser incluso presidente de la institución. Como se ha visto, la nueva ley no ha cumplido las expectativas. Ha habido cambios, pero ha habido cambios que incluso podían ser no necesarios. Y con ello me acerco al final, con la tan traída y llevada actualmente posible desaparición de las diputaciones provinciales. He leído tantos comentarios a favor y tantos en contra que todavía no he sido capaz de crear mi propia opinión. Pero lo que sí tengo claro es que lejos de considerar es una amenaza para el Consejo Comarcal, lejos de considerarlo un punto y final, es más bien un punto y aparte en el desarrollo territorial y político. Es una oportunidad de oro para que el Consejo Comarcal asuma el lugar que siempre le ha correspondido, formando parte de una distribución más lógica que atienda criterios de proximidad y cercanía en lo físico, en lo cultural y en lo económico. Quizás debamos superar las divisiones a escuadra y cartabón que se hicieron hace muchos años, en los que la realidad imperante era muy diferente a la actual. Quizás debamos abrir las puertas reconociendo la labor que durante años ha prestado a las diputaciones, pero evolucionando a estructuras que reflejen más fielmente algo que estalla ante nuestros propios ojos. La sociedad es diferente, las economías son diferentes, los movimientos poblacionales son diferentes y todo ello hace que los territorios requieran soluciones diferentes, imaginativas, cercanas y eficientes. Recuerdo perfectamente el lema que presidió aquellas jornadas de comarcalización de junio de 2009. Algo de plena vigencia, algo nuestro y algo muy potente. La fuerza de la diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias señor Ramón. Tiene la palabra don Ricardo González Saavedra, presidente entre 2003 y 2007. Señor presidente, señoras consejeras, señores consejeros, autoridades, amigos y amigas, buenos días. Cuando venía hacia aquí pensaba en la dificultad de estar a la altura en esta breve alocución porque es la primera vez que hablo públicamente en mi nueva condición de magnífico, estatus al que fui elevado recientemente con el resto de mis compañeros y antiguos presidentes del Consejo Comarcal del Bierzo. En cualquier caso, espero que me perdonen si lo que a continuación les digo no colma sus expectativas sobre la elocuencia, enjundia y sabiduría que se le supone a un magnífico. Quisiera en primer lugar tener un recuerdo para el primer presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Francisco Alfonso, fallecido ya hace algunos años y que seguramente fue el presidente que más sin sabores sufrió en su lucha por poner en marcha esta institución. Gracias Paco. También quiero recordar hoy con especial cariño al que fue mi portavoz y amigo Claudino García, laudino García, recientemente fallecido y que por pocas semanas no ha podido acompañarnos hoy aquí. Transité por esta casa durante ocho años. Cuatro como consejero de Cultura desde 1999 al 2003 siendo presidente Jesús Esteban y otros cuatro como presidente desde el año 2003 al 2007. Fueron años muy intensos todos ellos, pero los complicados para mí fueron el segundo periodo, el de 2003 al 2007, años en que tuve el honor de presidir esta institución y que mantengo mi memoria como apasionados, agotadores, frustrantes, esperanzadores. Puedo decir que los considero relativamente satisfactorios por lo conseguido que se sumaba a lo aportado por mis antecesores y que sirvieron de base también para el trabajo de mis sucesores. La historia del Consejo Comarcal del Bierzo es la historia de una lucha constante y permanente desde el año 1991 hasta hoy y por lo que veo y oigo aquí lo seguirá siendo. Todos los presidentes y consejeros que hemos pasado por aquí hemos tenido dos tareas bien distintas que no suceden en otras instituciones. Por un lado gobernar y gestionar la institución, el Consejo Comarcal y por otro construirla e intentar dotarla de contenidos reales más allá de los formalismos que las leyes que las regulan contemplan, pero que todos sabemos que nos resultan ignotas. Creo que este 25 aniversario tiene que ser festivo y de celebración, pero al mismo tiempo debemos imprimirle un carácter fuertemente reivindicativo. Miren, si ustedes tuviesen un hijo que cumple 25 años y no ha pasado de segundo de primaria, es que algo pasa, ¿no? Algo falla, ¿verdad? Habrá unas causas y la verdad, la mayor parte de las veces no son culpa del niño y eso se lo puedo decir yo como docente que he sido. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Hemos cumplido 25 años y aún no hemos pasado de segundo de primaria. Deberíamos hacer un análisis sincero y sosegado de esta situación, cosa que lógicamente yo no voy a hacer ahora y que dejo a sociólogos y politólogos tan de moda en la actualidad. Señor presidente, señoras consejeras, señores consejeros, sigan trabajando por este proyecto con todo el entusiasmo de que sean capaces. Este consejo se merece que nos esforcemos por su futuro y esta comarca necesita de esta institución, aunque a veces parece que no se sepa. No quiero finalizar sin agradecer a todas las personas que durante mi mandato como presidente me ayudaron a sacar esto adelante. Especialmente quiero agradecer a los funcionarios y trabajadores de esta casa que hicieron sin su dedicación, esfuerzo y profesionalidad hubiese sido más difícil y en algunos casos imposible. Lo dicho, presidente, a trabajar para que los bercianos y las bercianas puedan disfrutar de unos servicios de mayor calidad y para que el consejo comarcal del Bierzo le resulte a estos bercianos y estas bercianas una administración y una institución indispensable en su vida diaria. Si conseguimos esto, lo habremos conseguido todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Saavedra. Tiene la palabra don Jesús Esteban, presidente del Consejo. Sí, buenos días a todos. No es buena señal esta de ir apareciendo en los sitios como el más viejo del lugar, pero desde luego hay que asumirlo. Os doy las gracias a todos por vuestras referencias y especialmente a Iván, que menuda rajada, Iván. De todos modos lo agradezco el alma y ya sabes que mi destino en política es pasar haciendo caminos sobre la mar, que diría el poeta. Mi paso por el consejo comarcal pues constituye uno de los episodios más bonitos y más interesantes que he tenido en mi vida y por eso esta conmemoración me resulta particularmente agradable. Vamos, me hace desvivir entre 13 y 17 años. Nos han dado 5 minutos, no puedo perderlos, pero sí quiero hacer en una síntesis mi argumentación esencial. Yo en el haber de estos 25 años veo la consolidación del hecho diferencial berciano. El vierzo, aupado por características fundamentalmente geográficas e históricas, siempre mantuvo una autonomía de mayor o menor dimensión con respecto al Reino de León. Y en justa correspondencia fue provincia en la primera división provincial que se hizo en España en el año 1822. Lo recordáis todos. Después perdió este estatus a partir de 1833, por desgracia, la que sería la división administrativa que se realizó en España a través de Javier de Burgos. Y esto creó en el vierzo un clima de irredentismo que intentó susanar José María Aznar a finales de los 80 creando la comarca. Bueno, pues 25 años después la comarca está creada y con todos los inconvenientes que se quiera sigue susistiendo, sigue representando el hecho diferencial berciano, aunque sea a través de servicios, bueno, pues fundamentalmente sociales y asistenciales. No me resisto a citar unas palabras de Rita Prada, dado que no está presente, que me venía a decir aquello de que el Consejo Comarcal era la mejor ONG que había en Castilla y León. Y efectivamente, es la mejor ONG en la gestión de los servicios, como digo, sociales y asistenciales que ya se han citado aquí. Menores, familia o dependientes, etcétera, etcétera. Bueno, en el debe de estos 25 años está que no se ha caído en la cuenta de que la comarca tenía que tener algún tipo de contenido. Me refiero a contenido administrativo, no sólo al asistencial al que me he referido. Y yo me hago cargo de que es muy difícil el encajar el Bierzo en una reestructuración administrativa. Es muy difícil porque el Bierzo no es una comarca, evidentemente. El Bierzo es una región, una región natural. Y todas las regiones, por lo menos las más importantes regiones naturales que hay en España, cuando se aprobó la Constitución, se constituyeron en comunidades autónomas. Claro, el Bierzo no tenía dimensión para ser comunidad autónoma. Vamos, ni siquiera el Reino de León, que recordaréis, tuvimos que integrarnos Castilla y León. Y tampoco pudo ser provincia porque era como mentar la soga en casa de la horca. Bastante menos intentamos nosotros en mi época. Y se nos dijo que esto de la comarca era un fenómeno de secesión, un fenómeno de segregación provincial. Bien, pues, se quiera o no se quiera, guste o no guste, la comarca es un instrumento de gestión y de intervención territorial. Y esto es lo que, evidentemente, no es la nuestra. Dentro del orden constitucional, la comarca es una entidad intermedia entre entidades naturales, como son los municipios, y entidades artificiales, como son las provincias, las diputaciones provinciales. No voy a entrar en la polémica, aunque todos sabéis como pienso al respecto. Bueno, pues, la comarca participa de la naturaleza jurídica de ambas. Es, por una parte, entidad natural y, en este sentido, tiene que desarrollar competencias que la doten de un marco de autonomía. Y tiene que ser, también, un ente artificial, como son las diputaciones, para ser un centro distribuidor de obras y servicios. Bueno, pues, ni una cosa ni la otra. Ni hay competencias en el Consejo Comarcal, competencias administrativas, ni tampoco hay auxilio, distribución de ayudas a los municipios que la integran, sencillamente porque económicamente no se soporta. Entonces, ¿qué es lo que ha venido a ser la comarca del Bierzo? Pues, hombre, aparte, ya decía que como hecho positivo, el representar la autonomía verciana. Pero como hecho negativo, pues, lo he repetido hasta la saciedad, es un enclave autónomo sentimental de corte romántico, creado para el entretenimiento y debate de los problemas vercianos que no afecten al desempeño de competencias o a servicios concretos. O sea, nada. Termino con lo que considero que son perspectivas de futuro. Se le está dando una importancia desmedida a las UBOS que están en marcha. Yo creo que no es para tanto. Evidentemente, esto es lo que tenemos ahora, pero los que ya tenemos una mirada retrospectiva, somos mucho más escépticos. Antes que las UBOS, hubo las unidades funcionales, hubo el pacto local y nada llegó a cuajar. Y sabéis por qué no puede cuajar? Por dos razones, fundamentalmente. Primeramente, porque se comete el error de zonificar desde arriba. Es decir, es muy bonito esto de distribuir un mapa, cómo repartimos Castilla y León. Y luego ya le vamos encajando como se pueda los servicios adecuados. Bien, el proceso correcto es el inverso. La zonificación ya está producida. La zonificación la ha hecho la naturaleza. Se llaman comarcas. Y luego, a cada camarca le corresponden naturalmente los servicios que se establezcan. Y luego hay una segunda circunstancia que es la que impide que esto se lleve a cabo y lo que me hace ser escéptico. Y es que esto supone muchísimo dinero. No basta con zonificar y distribuir. Después hay que meter dinero en cada territorio para que pueda desarrollarse. Y esto es lo que no hemos tenido hasta la fecha. Es lo que ni siquiera se ha planteado la Junta de Castilla y León, quizás porque no tenga tampoco posibilidades económicas. Bien, si queremos una comarca de verdad, una comarca en el sentido político-administrativo, yo creo que lo que hay que hacer es una ley de verdad que cree una comarca. Esto no ocurrió hace 25 años ni ocurrió en el año 2010. Porque se han orillado lo que son los factores fundamentales. Yo creo que hay que hacer cuatro medidas indispensables como solución de futuro. No las desarrollo, evidentemente no hay tiempo, pero sí quiero dejar constancia de ellas. Primero, hay que obligar al traspaso de competencias a la Diputación Provincial y a la Junta de Castilla y León. Obligar, no como hasta ahora, que se les faculta para hacerlo o no, y esto siempre es no. En segundo lugar, obligar a la comarcalización de servicios municipales, no como hasta ahora, que se deja a expensas de voluntarismo de los ayuntamientos. Con estas cuatro reformas y una caña, yo creo que se puede conseguir en los próximos 25 años, como decía alguien, que efectivamente la comarca del Bierzo sea auténticamente una comarca. Nada más. Muchas gracias, señor Esteban. Le tocaría en este momento la intervención a Rita Prada, por motivos personales, no ha podido estar aquí, pero sí es verdad que nos ha dejado unas palabras que va a leer en su lugar nuestra consejera Alicia García Tejón, que por otro lado es de Páramo, ese municipio en el que el primer presidente de este consejo, Francisco Alfonso, fue concejal también. Y desde luego yo quiero en este momento, y teniendo en cuenta que es el único presidente que por desgracia no puede estar con nosotros, pido un fuerte aplauso para Francisco Alfonso. Así que, tiene la palabra Alicia García Tejón. Buenos días a todos. Presidente, alcaldesa de Ponferrada, expresidentes, consejeros, exconsejeros, vicepresidente de la Diputación para el Bierzo, delegado territorial de la Junta de Castilla y León, familia de don Francisco Alfonso. 25 años después, desde que el 14 de marzo de 1991 se aprobara la ley por la que se crea y regula la comarca del Bierzo, han pasado ya 25 años. Parece, pues, un momento oportuno que no sería políticamente responsable desaprovechar unirnos a esta celebración con una reflexión sincera y cercana sobre el estado de la personalidad de nuestra comarca, la única legalmente reconocida en el entramado territorial del Castilla y León. Pero no podemos ni debemos quedarnos, creo yo, en un fácil embomamiento autocomplaciente provocado por la posible emotividad de los actos conmemorativos. Es necesario poner los pies de nuestra reflexión en el aquí y ahora de la comarca berciana, de cuyo presente y futuro somos responsables. Han pasado 25 años y es hora de preguntarnos si algo ha cambiado desde entonces en nuestras tierras bercianas. Si el hecho comarcal ha contribuido a ilusionar a nuestros vecinos con algunas realidades tangibles aparte de la nueva situación administrativa. O más claramente, si esta nueva situación administrativa se justifica con logros objetivos que contribuyan al bienestar del Bierzo y de su gente. Y para ser más claros, habrá que decir sin armados victimismos, pero con la más absoluta convicción, que no se ha producido ninguna decisión seria en orden a consolidar el hecho y el funcionamiento adulto de la comarca. No ha existido esa voluntad política decidida o al menos no hemos apreciado realidades que la acrediten. Preocupa muy seriamente la falta de interés por consolidar esta administración comarcal, por reconocer los hechos que tanta palabra ha suscitado, la historia, la singularidad y el mejor servicio de los administrados haciéndoles más cercanas las administraciones. Se podría introducir el razonamiento de que era necesario un periodo de andadura comarcal, pero 25 años después, tales preocupaciones ya no tienen sentido. Se convierten en excusas que justifican una falta de voluntad política en aceptar definitivamente esa legítima autonomía administrativa de la comarca del Bierzo. La propia circunstancia actual nos anima a exigir que se supriman duplicidades innecesarias y hasta incongruentes para la administración adecuada de la comarca del Bierzo. De otra manera, no podemos salir de este sentimiento de frustración y hasta inutilidad de un trabajo poco más que de buena voluntad y escasamente productivo. Hago votos para que dentro de 10 años nuestro canto, en tal fecha como hoy, tenga al menos tonos agudos de lamentación y más armónicos de exaltación gozosa de las personas y los valores de nuestra tierra. Muchas gracias. Rita Prada. Bueno, como presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, me corresponde el honor de cerrar este solemne acto conmemorativo de la promulgación, hoy hace 25 años, de la ley que crea y regula la comarca del Bierzo. Quiero agradecer todas y cada una de las intervenciones que han tenido portavoces y presidentes, expresidentes y la alcaldesa de Ponferrada, y también que más o menos todos se hayan ceñido al tiempo que teníamos más o menos establecido para que esto no fuera un acto aburrido. Se hace difícil, después de tantas intervenciones, no ser repetitivo, pero es que el Consejo Comarcal debe ser reivindicativo, es su razón de ser, y lo ha sido desde 1991. Han sido 25 años que, vividos desde la óptica que han reflejado las intervenciones de los portavoces de los grupos políticos que integran la Corporación Municipal, pero también desde la visión de quienes a lo largo de este periodo han dirigido los designos de nuestra institución, reflejan el camino que hemos recorrido y los logros conseguidos, pero también que queda mucho por recorrer. Un camino en el que hemos ido creciendo, hemos ido subiendo poco a poco los peldaños de una escalera larga, muy larga, y aún nos queda mucho trabajo por hacer, mucho camino por recorrer, muchos peldaños por subir. En estos 25 años hemos ido adquiriendo las competencias y delegaciones que desde la Junta y la Diputación nos han transferido. Todo esto viene reflejado en la Ley 1 barra 1991, que conmemoramos hoy, y en la modificación que de la misma se hizo a través de la Ley 17 barra 2010. Aquella ley de hace 25 años reconoció unas competencias a la Comarca del Bierzo, que en la revisión de la misma que se realizó en el año 2010 son, ordenación del territorio, urbanismo, salud pública, asistencia social y servicios sociales y desarrollo comunitario, familia, juventud y mujer, cultura, deporte, prevención y protección del medio ambiente, turismo, artesanía, cultura y ganadería, montes, energía y minas, industria, ferias y mercados comarcales, enseñanza, defensa de los consumidores y usuarios y protección civil. Todas estas delegaciones de competencias, mediante transferencias y o delegaciones, tendrán como antecedente un convenio cuatrienal entre la Junta y la Comarca, que delimitará sus funciones objeto de futuro traspaso a la Comarca. Eso lo dice el artículo número 6. El artículo 7 dice, de igual modo, los municipios cuya agrupación constituye la Comarca podrán delegar en esta las funciones que tengan atribuidas por el ordenamiento jurídico, con las limitaciones establecidas en la legislación básica sobre el régimen local previo acuerdo del Consejo Comarcal. Y en los artículos 8 y 9 se establecen las funciones que la Diputación de León delega en nuestra Comarca, principalmente el servicio de asistencia a municipios, así como la gestión del plan provincial de obras y servicios dentro del ámbito comarcal. Quiero agradecer a las administraciones supramunicipales aquí presentes, por sus delegados, a la Junta de Castilla y León y a la Diputación Provincial de León, las competencias que nos han transferido. Hacemos las cosas bien, con los recursos de que disponemos, que no son para tirar cohetes, pero también pedimos que sigan confiando en nosotros, porque sabemos hacer las cosas bien, como ya he dicho, y porque la ley también lo establece así. Nuestra andadura comenzó hace hoy 25 años. Por aquel entonces, 37 municipios decidieron unirse entre sí para formar la que hoy por hoy es la única comarca reconocida como tal en toda nuestra comunidad autónoma. Solo necesitamos contar las comarcas existentes en nuestra provincia, en León, para empezar a comprender la grandeza que aquella ley representaba para todas las gentes del Bierzo. A esa composición inicial se agregó en el año 2005 el municipio de Palacios del Sil, por lo que en la actualidad somos 38 municipios los que componen la comarca del Bierzo. Quiero tener un recuerdo para todos los presidentes que ha tenido nuestro consejo, que se constituyó el 11 de julio de 1991 bajo la presidencia de Francisco Alfonso de Páramo del Sil. A quien sustituyó Rita Prada de Ponferrada, que ha sido no solo la única mujer que ha presidido nuestra institución, sino que además ha estado más de una legislatura, porque completó la iniciada por Francisco Alfonso y añadió la que ella presidió entre el 95 y el 99. Gracias también al resto de presidentes Jesús Esteban, Ricardo González Saavedra, José Luis Ramón y Alfonso Arias. Todos ellos han hecho que desde la aprobación de nuestra ley hayamos ido subiendo esos peldaños de la larga escalera de la consecución de los objetivos de transferencias y delegaciones que en aquel documento se reflejaron. Hoy celebramos el 25 aniversario de la creación de nuestra comarca, con el horizonte de la aprobación del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio y con el convencimiento pleno de que nuestra comarca tiene que tener el encaje adecuado dentro de la nueva ley. Las competencias ya han venido indicadas desde hace 25 años y con ligeras modificaciones o adaptaciones en 2010, pero si de verdad queremos que nuestra comarca siga teniendo ese hecho diferencial, que la distingue y diferencia del resto de comarcas de toda nuestra comunidad, de toda Castilla y León, desde luego tiene que tener el encaje adecuado dentro de la ley de ordenación del territorio y aquí ya se ha reclamado. No es el día de entrar en detalles, pero sí es el día de reivindicarlo. Y en esto tenemos que estar de acuerdo todos los grupos políticos presentes en la corporación comarcal, pero incluso, aunque no tengan representación parlamentaria, también aquellas fuerzas políticas que tienen representación en nuestra comarca. Siempre digo, y lo defenderé hasta el día que me muera, que juntos somos imparables, que juntos somos y seremos capaces de sacar nuestra tierra adelante y que necesitamos a todo el mundo, que nadie que quiera sumar sobra. Gracias al delegado territorial de la Junta de Castilla y León, al vicepresidente de la Diputación para el Bierzo, a la alcaldesa de Ponferrada por la cesión de este espacio y por ser la anfitriona de esta celebración, a todos los alcaldes y alcaldesas de nuestra comarca, el Bierzo, a los expresidentes, a los exconsejeros y a todos vosotros público asistente a este acto. Quiero agradecer, como ya lo han hecho, quienes me han precedido, a todos los trabajadores y trabajadoras del Consejo, por su entrega y dedicación a esta institución. También ellas y ellos son parte de esta comarca y luchan y pelean por dar unos servicios de calidad a nuestras gentes. También quiero agradecer a la actual corporación comarcal, su labor en defensa del Bierzo. Espero que dentro de 25 años podamos estar de nuevo juntos para celebrar nuestro 50 aniversario como comarca y que, ojalá, todos aquellos deseos e intenciones que hoy hemos expresado se hayan visto cumplidos. Así que, por el Bierzo y para el Bierzo, ¡Viva el Bierzo! Y ahora ya desde la mesa, porque lo impone la situación coyuntural, agradeceros simplemente la presencia a todas y a todos y se levanta la sesión.